El campus se llama El Mirador Este, es de la firma Agrotecnología y Service, está en la zona de Los Cines, a 90 kilómetros al este de Río Cuarto. Bueno, fue esta campaña pasada, y el tema que cuando a mí me llamaron para hacer este seguimiento, este asesoramiento, lo que ya estaba decidido cultivar era el cultivo de mani, el tema era que todas las hectáreas se cultivaban básicamente en la misma fecha, secano, riego y los pivots, el sistema de riego por pivot central, y es un pivot que comparte dos posiciones, por ejemplo, el caso del círculo 5 y el círculo 6, comparten un equipo, entonces son equipos que están entre 120, 110, 60 hectáreas cada uno, comparten dos posiciones. Esto no deja de generar un problema, porque se van a superponer momentos de alta demanda, en la misma fecha. Las características del ambiente, para los que no conocen, si me tienen que interrumpir, interrúmpanme, son ambientes suavemente ondulados, con suelos franco-arenosos en términos generales, y tienen dos características, un drenaje superficial y subsuperficial, con presencia de napa, con presencia de aportes de la napa hacia la exploración de raíces, bastante importante, pero lo que es el drenaje en general, tanto superficial como subsuperficial, es muy lento. A veces es una ventaja, y a veces es una desventaja. Ese es el campo, no sé si lo pueden ver. Ahí, no sé si, a ver si, con el puntero, ¿ven el puntero, chicos de ahí? Sí, Mauro, se ve, perfecto. Acá tenemos círculo 1, comparte equipo con el círculo 2, son en el orden de 120 hectáreas, 110 hectáreas, círculo 3 con el 4, se mueven de esta forma, y círculo 5 con el círculo 6. Como ustedes ya verán en el ambiente de Google, ustedes nacieron con el Google, pero nosotros no, y nosotros lo conocimos en los años 90, fin de los 90, y hubo un antes y un después del Google. Una herramienta cartográfica y geocartográfica espectacular, ustedes lo manejan como cosa de todos los días, nosotros también, pero realmente es muy importante, está muy bueno porque te permite ya llevar una imagen, transformar eso en alguna información, obviamente que el drenaje está relativamente impedido, obviamente que cuando uno ve la imagen, ve capas de agua donde superficialmente ya aparecen esas napas, entonces bueno, uno ya lleva transformando algunos datos en información. El contexto de esta campaña era una previsión meteorológica de un año niña, donde uno esperaba fuertes restricciones hídricas, altas demandas de agua por parte de la atmósfera. Una alta ETO, o evapotranspiración potencial, o sea, es la demanda de agua por parte de las condiciones meteorológicas basadas fundamentalmente en nuestra zona, por la radiación, temperatura y viento, sobre todo viento. Pero bueno, acá en realidad la evapotranspiración depende casi del 70% de la radiación, y después el 30% restante está más debido a las condiciones de humedad relativa, temperatura y viento. El desafío, el problema que tenemos que cubrir o resolver era cubrir las demandas de agua de formas simultáneas, de un cultivo que ya estaba sembrado en la misma fecha, esto que yo les comenté antes, usando los recursos que había disponibles, que en este caso era el riego, que no es poco, las precipitaciones, que eran las que no sabíamos con cuánto ni cuándo íbamos a contarlas, y la Napa. Las estrategias fueron, o la estrategia fue caracterizar los ambientes según su capacidad hídrica en términos de retención de agua al suelo y los aportes de agua al suelo de la Napa. Eso para nosotros era vital. Los recursos de ambientación fueron escasos o nulos. Esto de que, cuando pregunto, bueno, ¿qué hay de agricultura por ambiente? Y bueno, había penaltimetrías, pero no estaban realmente, yo no lo disponía, lo pedí y nunca me lo pasaron. Había mapas de cosecha, tampoco los logré obtener. En el tiempo que yo tenía que resolver el problema, que eran 10 días. Resolver estrategias para empezar a monitorear en 10 días y poder hacer estas prescripciones. En ese tiempo no lo conseguí. ¿Qué hice? Se toma la decisión. Fíjense que uno trata de darle una cuestión lógica, poner un objetivo, ver cuál es el contexto, cuál es el desafío o el objetivo a resolver una estrategia y contar con qué recursos, para poder tomar una decisión. Entonces decidí lo que yo ya venía haciendo, que era ambientar por modelos digitales de terreno y determinar en cada uno de los círculos, en cada uno de los pibos centrales, los nuevos ambientes de riego. Asumiendo que había ambientes que iban a requerir menos agua que otros. ¿Cómo iba a cuantificar eso? Por un lado íbamos a caracterizar los ambientes, por otro lado íbamos a medir los contenidos hídricos que tenía en suelo cada 10 centímetros de profundidad. En este caso usé una sonda de humedad de suelo, una marca Diviner, no importa, puede ser esa, puede ser un barreno, puede ser gravimétrico, puede ser otro tipo de sensor, no importa. Con una frecuencia semanal. Semanalmente hacíamos un balance hídrico que daba una proyección de 14 días. Entonces ese balance hídrico decía, en los próximos 7 y 14 días, cuánto había que regar. Y ahí se tomaba la decisión si se regaba, no se regaba, y si se regaba, en qué momento se podía trasladar el equipo. Entonces yendo un poquito a lo que más les interesa a ustedes, es cómo se hizo. Los modelos digitales del terreno implican extraer desde imágenes satelitales, de las que a ustedes les guste, puede ser de Google y pueden ser de otra, los valores X y Z, o sea, latitud, longitud y Z, que es la altura sobre el nivel del mar. Se extraen una gran serie de puntos, se los meten a una serie de software, y se plantean a la mente, o sea, hacen una interpolación como para lograr algo parecido a esto que ven acá. Estos son los mismos círculos que tienen ustedes acá a la izquierda, con estos colorcitos que van del rojo al celeste o al azul-verde. Las zonas rojas son las zonas más altas y las zonas azul-verdosas son las zonas más bajas. A ver, para que nos ubiquemos, acá las pendientes están entre el 0,5% y el 1%. Son realmente planos, digamos, para lo que uno encuentra. Pero estos modelos permitieron, salvo en el caso del círculo 2, si se fijan, determinar al menos dos ambientes. El círculo 2, por ejemplo, se tomó la decisión de no tomar los ambientes. Se dividió el círculo para monitorearlo en dos, en norte y sur, pero porque realmente no había forma de dividirlo en una solución de compromiso, si se quiere, en dos grandes ambientes. Más allá que acá en el sur, acá en la parte de abajo, teníamos algún ambiente diferencial. Pero no se lo podía regar distinto. Un pivot central, para el que no lo conoce, tiene un eje y un brazo que gira, que va para adelante y para atrás, va girando. Entonces es como que hay que, los ambientes al menos tienen que tener una forma de una pizza, de una porción de pizza. ¿Mauro? Sí. ¿Qué información satelital tomaste para el relevamiento planetimétrico? Bueno, la información que, digamos, en un tiempo, hace mucho tiempo atrás, habíamos comprado unos cuatro y íbamos en el GPS y recorríamos con el GPS, íbamos y veníamos como si fuésemos una pulverizadora o una sembradora. Resulta ser que después con algunos software, recorriendo los mismos lotes y sacándolos con recorridos o rutas del Google Earth, te permite hacerlo en el escritorio. Y se hizo así. Esa es la información que se extrajo. Hay varias plataformas, o sea, hay varias formas de sacarlo. La forma más sencilla es extraerlo desde el Google Earth. Es una herramienta sencilla, rápida, gratuita. ¿Sí? Y se sacan, no recuerdo exactamente, pero ponenle mil, mil quinientos puntos probablemente en los lotes. Se los transforman en datos crudos, digamos, ese CSV o TXT, ya me lo quieran, que tiene una columna, lo mismo que saldría en un shape cuando uno lo abre y despliega, en un momento lo tiene, la posición geográfica con X y G, latitud, longitud, y en una de las tantas columnas que no tiene rendimiento, tiene la altimetría. Con esa misma altimetría que salen de los mapas de rendimiento, yo he hecho estos mismos modelos digitales. ¿Sí? Es lo mismo, es como si uno, desde el shape que a uno le dan de una tarjeta de cosecha o de siembro o de pulverización que tiene un GPS, una RTK, lo que sea, uno extrae las dos columnas y en vez de extraer rendimiento o velocidad o cosecha, extrae el Z, la altura es una misma. Ocurre que en una máquina cosechadora, si no tenés un sistema RTK, el dato de altimetría no es confiable y la imagen radar, no sé cuál es el dato que tiene la altimetría Google Earth, pero la pregunta es si ese dato que vos tenés ahí es análogo al tracking de un geodésico como tenías vos. Bien, a ver, es buenísima la pregunta. Lo que yo necesito acá no es una precisión digamos que la que necesitaríamos para hacer curvas de nivel. ¿Se entiende? Entonces, es como yo siempre digo este tipo de análisis con la información que tengo de los satélites o del Googler me permite modelar y verificar a campo si sirve o no sirve. A ver, es como yo siempre digo no nos sirve mirar un elefante con un microscopio entonces hay que adecuar las herramientas. Yo no haría nunca a ver curvas de nivel o terraza de absorción con esta herramienta. Entonces haría algo de mucho más precisión pero para lotes de 60, 110 hectáreas me sirve al menos para determinar los grandes ambientes. Perfecto. Es por eso que la puedo usar y después en el otro trabajito que en un momento yo les mencioné hay algunas verificaciones a través de otros parámetros como fúfor, materia orgánica que me han permitido a través de estos últimos años yo más o menos del 2015 empecé a trabajar con estos módulos digitales y me permiten hacer por lo menos encontrar lugares de referencia unidades de ambientes que me permitan manejarlos a ese nivel. Como dividir un lote de 60 o de 120 hectáreas en dos. Claro. Si tenemos información de los GPS de las máquinas por supuesto que va a ser mucho más preciso y la cantidad de datos es mayor. Pero muchas veces pasa que no lo tenemos. Entonces la decisión a veces es trabajar con lo que tenemos disponible. Perfecto. Si uno mira el círculo 4 este que está acá es el que está un poquito amplificado acá como decíamos tiene un sector de lomas bastante prominente a pesar de que en el medio sí hay algunos sectores o micro bajos. lo que se terminó haciendo con el lote 4 estoy ampliando la imagen para que ustedes la puedan ver es separar el lote en dos grandes unidades la que yo llame círculo 4 ambiente 1 loma que tiene 63 hectáreas donde el riego se iba a ejecutar o sea esta era la nueva unidad o sea de ese lote del círculo 4 lo dividí en dos. ¿Sí? Y por otro lado el sector de bajos donde prominentemente predominan los bajos cuando uno ve la imagen acá la que sigue acá la derecha la que estoy señalando tome el punto 1 c4 y el punto 2 c4 como los lugares al cual debe llegar la punta del pivot regando entonces el eje del pivot está acá en el centro c4 el pivot supongamos que esté estirado acá si hay que regar la unidad de la loma vamos a venir hasta acá y vamos a volver el equipo tiene la posibilidad de avanzar y retroceder ¿sí? ¿por qué era esto? sobre estas 63 si nosotros tendríamos que dar la vuelta completa por ejemplo hagamos el supuesto de que este equipo de 110 hectáreas tiene que regar 20 milímetros le llevaría 4 días aproximadamente 3 días y algo regar las 100 y pico de hectáreas en cambio regando estas 120 podemos disminuir el tiempo a la mitad ¿sí? entonces ¿cuál era la idea? habiendo demandas grandes y teniendo la mayor probabilidad del requerimiento de riego en la unidad de loma era ir y volver más rápidamente en ese medio círculo y teniendo la gran posibilidad de que esta unidad requiera la mitad o mucho menos del riego ¿se entiende? ¿me siguen? ¿me siguen? sí sobre este mismo círculo se tomaron dos unidades o estaciones de toma de muestra o estaciones de monitoreo que son estas banderitas que están acá se tomó la loma más puntuda de todas como situación en extremo de mayor demanda y se tomó una versión intermedia del bajo eso se hizo en todos los círculos salvo el círculo dos que se tomó norte y sur que no había diferencia no teníamos una presencia importante de la napa por lo menos en los primeros 130 140 centímetros fíjense lo que muestro ahora el círculo seis que básicamente quedó dividido en un círculo que tiene la mitad de la superficie prácticamente hicimos lo mismo el círculo seis a uno loma de 42 hectáreas contra el círculo seis a dos bajo que tiene casi 30 hectáreas cuando nosotros íbamos a este punto acá está esta bandera colocamos uno de los tubos de la sonda diviner y cuando fuimos lo estábamos colocando veíamos que los 80 centímetros aproximadamente 70 80 para abajo encontrábamos no sé si logran verlo pareciera que fuese pareciera no es suelo mojado recuerden más o menos de uso y manejo el suelo cuando lo van a ver que tenían suelo seco suelo húmedo suelo mojado este suelo mojado parece saturado pero no es un suelo saturado sino que es un suelo que puede tener un 30 o 35% de sus poros llenos de agua el resto es aire por lo tanto es una parte del suelo no saturado que está aportando y va a aportar agua que previamente entre una de las cuestiones que hicimos en su análisis es agua relativamente dulce con conductividades eléctricas relativamente bajas o sea no existen las napas dulces existen con menos tenores de sal que otras estos tenores de sal a esa profundidad está aportando agua y nutrientes agua y nutrientes lo vuelvo a repetir de forma beneficiosa por el cultivo por lo tanto quedaba clarito ahí cómo deberíamos regar o al menos cómo tendríamos que utilizar el equipo el equipo acá por ejemplo en este círculo ya no regaría estas 100 hectáreas sino que regaría solamente 40 del círculo del círculo 6 del círculo 6 y en el caso del círculo 4 solamente 60 hectáreas lo que van a ver en la próxima diapo esta que está acá es el movimiento del agua en el suelo cada 20 centímetros hasta los 80 del círculo 6 el ambiente bajo lo que está en esta línea que está arriba de todo es la capacidad de campo lo que está en esa línea punteada roja abajo es el punto en marchitez permanente de ese suelo el 50% es la línea amarilla y esta que fluctúa acá celeste que va fluctuando es el agua del suelo el contenido de agua del suelo en esos 20 centímetros en esas 20 semanas que se midió la evolución de agua del suelo en los 20 hasta de 20 a 40 40 a 60 60 a 80 si midió más abajo no puse el resto de los datos pero para que veamos cómo fue la evolución estas barras que están acá barras verticales son las barras de las precipitaciones que ocurrieron durante el ciclo del cultivo si si me siguen hasta ahí habrán visto o verán que por suerte muy por suerte la predicción del año niña fue errático fue errático sobre todo por suerte en un mes que generalmente no llueve que es enero y enero llovieron casi 110 milímetros en esta situación veníamos con restricciones hídricas en diciembre y esto permitió básicamente esta empresa se maneja aparte con la predicción del sistema mucho con la predicción climática otras empresas por experiencia cuando hay que regar la próxima semana 20 prenden el equipo y se ría 20 esta empresa se caracterizó por esperar un poco la lluvia con lo cual en alguna situación en algunos ambientes se notó la restricción hídrica pero lo que ven acá en los primeros 20 centímetros es la fluctuación de cómo fue consumiendo agua y en función de las lluvias cómo fue fluctuando los primeros 20 de 20 a 40 es esto que se encuentra en este gráfico también respondió a los 40 centímetros con las lluvias salvo las etapas finales que empezó a decaer esto indica que la demanda fue mayor que los ingresos y fíjense que a partir de los 40 a 60 centímetros todo el tiempo entre 40 y 60 centímetros estuvo en el orden de capacidad del campo ¿sí? claro eso es lo que yo les mencionaba cuando el drenaje interno superficial e interno la redistribución de agua en el perfil a través de los poros está enlentecida o impedida si puse el caso más extremo este es el lote particular donde nunca se regó y probablemente no debería regarse a pesar de que hubo fluctuaciones de 60 a 80 ustedes van a ver que está por encima de capacidad de campo entonces no bueno está todo inundado está todo lleno de agua no recordemos que por ejemplo en ese perfil de suelo en esa profundidad la capacidad de campo para que tengan una idea yo voy a poner unos valores no sé si son exactamente esos están en el orden de 16 17% de humedad gravimétrica ¿no? ahí tenemos casi estamos hablando de cerca de 30 casi el doble ¿sí? pero acordemos que ese suelo el porcentaje total de poros que tiene es en el orden del 50% entonces ¿qué quiere decir? que todavía tiene un resto de poros con aire donde la raíz puede sobrevivir y puede hacer uso de esa agua lo que generalmente pasa cuando uno monitore estas situaciones abajo en profundidad es que va habiendo fluctuaciones baja y sube baja y sube porque no es que estén entrando aportes de arriba sino que cuando se genera déficit el agua de la napa aporta entonces a veces si ven estas pequeñas fluctuaciones acá de puntos baja sube baja sube baja sube cada vez que el agua empieza a disminuir el que subsidia ¿sí? el que le da el plan de agua a ese a ese a ese a ese estrato es la napa ¿verdad? ¿verdad? sí me voy a hablar a la depo anterior solo por una cuestión de que no quede por ahí me parece que hay un error en la línea ya la pusiste al 70% del agua útil y semillas perdón perdón sí es un error es el 50% está mal la leyenda está clarísimo correcto correcto correctísimo sí es una corrección que hicimos en la en el soft pero no se actualizó en el en el reporte lo que pasa es que muchas veces coincide con el 0.7 de la capacidad de campo entonces de ahí se presta muchas veces a confusión correcto pero exactamente no 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 el 50% del agua útil no es el 50% de la capacidad de campo porque generalmente el 50% de la capacidad de campo es el punto de marchitas permanente claro más o menos ¿sí? claro y ahí sí que nos vamos a mandar un moquito grande en una casa esto que les presento acá es la síntesis más grande la lluvia total que existió en el ciclo del cultivo pasa que hay una lluvia grande sobre acá sobre el final ¿sí? que suma una gran cantidad de milímetros para llenar el perfil pero que no aporta en la producción del cultivo ¿sí? entonces tenemos 628 milímetros de lluvia que es la totalidad ¿sí? contra los 600 que consumió y el riego acá fue cero la prescripción semana a semana ¿sí? era que no había que regar vamos al caso contrario la unidad de la loma si uno ve los primeros centímetros de 0-20 es bastante parecido los 20-40 está bastante más restringido el aporte de agua es menor van a decir ¿pero por qué? si el suelo no está porque también hay un proceso importante de escurrimiento hacia los bajos uno dice no pero 0-5 1% sí muchachos escurre lento pero escurre y lo dicen estas gráficas ¿sí? si uno ve la anterior la de 20-40 casi siempre está por encima del 50% del agua útil y la de 20-40 acá en este sector ¿sí? acá ya empieza a caer y recién se restablece los 40 centímetros cuando se generan estas dos grandes lluvias estas dos grandes columnas seguimos y seguimos un poquito más rápido de 40-60 centímetros solamente las primeras 1-2-3-6-7 mediciones tienen capacidad de campo y después cae no se restablece más hay algún aporte hay de 60-80 al principio como que tiene un drenaje impedido pero después lo toma y no tiene aporte de la napa acá es donde se nota que no hay aporte de la napa en esa profundidad ¿está claro? ahí solamente sí ¿no te quedaste corto con el agua ahí? claro que sí claro que sí la restricción bueno hay unas cuestiones hay unas internas empresariales que hacen a que bueno haya estas cuestiones de que se espera se ha esperado la lluvia y se generaron restricciones hídricas y ya se los voy a mostrar en una foto pero igual tuvimos la capacidad pero con el agua de gas tenés que tratar de que la línea celeste pase por encima de la línea amarilla lo que hubiese sido ideal lo ideal sería que siempre esta línea celeste al menos en los primeros 60 centímetros esté por encima de la línea amarilla claramente esa es la forma de manejar el riego bien ¿qué pasó acá? como había proyecciones de probabilidad de riego decían por ejemplo daba que había que regar la próxima semana por ejemplo 40 milímetros ¿sí? era lo que daba el balance por ejemplo en esta etapa ¿sí? entonces ¿qué pasaba? había una proyección de riego de lluvia perdón ¿y qué pasaba? se esperaba llovían 20 ¿sí? efectivamente esos 20 no eran 20, 100% 15, 14, 13 entonces el balance ya era negativo ¿sí? se medía de nuevo se hacía nuevamente el balance y ya daba que había que regar por ejemplo 35 ¿sí? para la próxima semana y en vez de prenderlo ¿qué hacían? se esperaba esa proyección de riego a ver cuánto lluvia entonces ¿qué hacía? íbamos para atrás en el balance ¿sí? porque uno puede recomendar pero uno no es el que va a prender el equipo ¿sí? y se pone la plata yo si les muestro la campaña de otra empresa digamos pasa todo lo contrario yo digo hay que regar el balance dice hay que regar 20 y al otro día están prendiendo el equipo por más que pasado mañana haya una proyección de 40 milímetros de lluvia bueno son decisiones empresariales técnicas que las toman cada cual con distintos criterios cada cual asume niveles de riesgo igual ¿qué pasó en este en este ambiente en términos generales? se llegó un momento ya lo vamos a ver en una foto donde yo anticipé 15 días antes si no hay X cantidad de agua se entra en punto de marchitas permanente y cuando se dio esa fecha ya van a ver las fotos que están el cultivo totalmente estresado en las unidades de loma ¿qué pasa? los rendimientos están siendo muy buenos en ese campo no están todos los datos definidos pero las lomas están en el orden de 5 mil kilos de madani en caja y hay bajos con cerca de 8 mil kilos forzamos ¿sí? mediante este estrés a que fuera a tomar agua de mucho más abajo que es lo que en riego no queremos habitualmente pero en estas situaciones pasa ¿por qué? porque bueno la gente también sabe que tenía ese backup abajo entonces la prescripción de riego acá en ese mismo lote para esas 42 hectáreas fueron 60 milímetros en el ciclo que son estas barritas rojas que están acá ¿sí? acá acá y acá y esta última acá ¿sí? esta última fue prácticamente de resguardo cuando vimos que todo fíjense que acá de 40 a 60 centímetros ¿sí? y acá prácticamente en esta etapa ¿sí? está muy cercano al punto de marchitas permanente debajo del 50% implica que ya tiene que hacer un gasto energético de la planta muy grande y por lo tanto provoca estrés y por lo tanto pega en el rendimiento claro sacaron 50 quintales pero en realidad podrían haber producido más si lo hubieran regado exactamente a mí cuando me preguntaban ¿cómo ves el cultivo? lo veo bien pero puede estar mejor ¿sí? entonces digamos son cosas para este cliente es el primer año que trabaja con este sistema entonces esto es un continuo digamos este es el diario del lunes que nos vamos a sentar a leer el martes ¿sí? y vamos a ver cómo podemos mejorar ¿los resultados fueron buenos? sí pero uno no solo puede ser resultadista ¿sí? con el resultado podemos ver para atrás cómo podemos mejorar el proceso que de eso se trata entonces la prescripción variable acá fue 60 milímetros en 42 hectáreas y en las hectáreas y en las hectáreas anteriores en las 30 anteriores la prescripción fue cero ¿sí? entonces el promedio queda por menos de 30 digamos en ese sentido uno tiene que presupuestar en agricultura aproximadamente como si hubiésemos dicho che en la loma tiramos 60 kilos de P ¿sí? de fósforo y en el bajo nada ¿sí? que es lo que hago con otro trabajo con los mismos módulos digitales pero con las aplicaciones de fósforo eso es lo que tiene sentido acá es lo que estábamos buscando fíjense acá esto que ven acá no sé si lo logran ver es el maní estresado ¿sí? de esa unidad ¿sí? que tuvo restricciones hídricas por debajo entre los 40 y los 80 centímetros ¿sí? lo que pasa es que pudimos predecirlo ¿sí? y uno después toma la decisión esto es lo que tira bueno en este caso fue el del 12 de diciembre ya en el 12 de diciembre con el maní en R1 teníamos esta predicción día y hora y los porcentajes que se estaban prediciendo entonces acá encontramos por ejemplo cuando ponemos el rojo el rojo lo ponemos el 40% útil como umbral en el cual el cultivo empieza a tener restricciones fuertes entonces la recomendación de riego era lo que yo les decía fíjense acá este cuadro decía recomendación de riego para los próximos 7 días 12 y la que está más acá que no logro verla con exactitud 61 14 días demandas muy grandes ¿qué pasaba? acá era lo que yo les decía después venía una lluvia de 20 entonces ¿qué pasaba? se cubrían estos 12 pero la próxima semana la demanda era mayor ¿sí? porque el cultivo solo está en la R1 ¿sí? esto se sembró este lote en particular fin de octubre prácticamente hasta terminar el stand de plantas pasaron 20 días porque fue un año particularmente frío para el maní ¿sí? creo que para el único cultivo que estuvo contento este año con las temperaturas fue el maíz después lo que fue soja y maní hubo que ponerle frazada y lo que encontrábamos por ejemplo en ese momento era este tipo de balance que teníamos restricción empezaba a haber restricción hídrica acá primeros 10 centímetros ¿sí? empezaba a estar cercano al 50% de esta etapa y después más adelante fue cuando se cae esta parte de la curva casi cercana a punto de marchites pero por lo menos tuvimos la herramienta y teníamos el momento en que el cultivo debió poder entrar en restricción hídrica ¿sí? como cuestión general para no digamos acá termina la presentación como cuestiones generales creo que estos modelos permitieron caracterizar los ambientes en términos hidrofísicos de suelo y hacer un manejo diferencial de estas prescripciones de riego por suerte y esto lo digo ahora no hubo más restricciones hídricas sobre todo en el mes de enero porque si no íbamos a tener que tomar decisiones importantes y caídas de rendimiento en algunos lados mucho más que en otros la caracterización de distintos ambientes permitió regar en forma diferenciada dentro del mismo círculo y poder planificar los traslados del equipo con tiempo significativo de antelación un trabajo que yo no les mostré yo semanalmente ¿sí? o cuando había alguna restricción hídrica o había que regar pasaba un reporte o un informe regar tantos milímetros en este círculo por ejemplo el C6 loma 20 milímetros y trasladar y regar por ejemplo 30 milímetros en la loma del 5 del 6 al 5 ¿sí? entonces yo pasaba una prescripción de los movimientos del equipo prácticamente este año no se movieron los equipos de un lado del otro lo primero que habría que hacer y creo que se va a hacer ahora por el cultivo de invierno es no sembrar todo el campo con lo mismo en la misma fecha eso es una bomba de tiempo no vamos a llegar nunca a regarlo con dos equipos con altas demandas y por los caudales que generalmente tienen los equipos es difícil llegar a una sola posición imaginémonos no a dos bueno pero de no y otra cuestión de no haber ambientación de no haber habido ambientación en los pivot lo más probable es que se hubiesen regado milímetros innecesarios en los bajos que era lo que venía pasando ¿qué puede pasar? y pueden pasar un montón de cosas digamos pero una de las que vi elocuentemente por lo menos en mis experiencias en lo más extremo fue que un lote completo en buena esperanza con napa a esta profundidad y un suelo mucho más arenoso que se lo regaba casi continuamente que se perdió casi la totalidad del lote se pudrió el lote literalmente se cayó completo ¿sí? lo que yo quiero marcar es que esto no tiene una gran plataforma costosa es información disponible y es muy fácil de ambientar sin necesidad de grandes herramientas y en lo que es la economía en este momento particularmente del agua fue importante y con una herramienta sencilla se pudo trabajar en grandes ambientes pero por ambientes excelente aparte excelente que te enfrentaste al problema de intentar hacer riesgo variable y luego diste una solución diste una solución técnica factible que bueno da el resultado de la empresa querés comentar pero primero preguntas que quieran hacer por ahí es más fácil si dejás de compartir un rato la pantalla dale así nos vemos a la cara ¿cómo hago para? no dejo de compartir hay un botoncito rojo creo que dice ahí está ahí está sería bueno si quieren consultarlo a Mauro bueno yo voy a arrancar a abrir una pregunta me imagino que ustedes tienen creado alguna app algún software de bajo riesgo ¿cierto? sí correcto bien ¿y cómo es el manejo hacia los clientes digamos están en contacto todo el tiempo ustedes le arman el sistema de la gestión del riesgo y tienen un contacto muy continuo ¿cómo es el tema ese? me quedó esa pregunta no te quise preguntar mientras presentaba la plataforma es online se puede ver de teléfono de la computadora pero yo te voy a decir cómo me gusta trabajar a mí particularmente yo quiero ser o ingeniero agrónomo y asesor no quiero ser una app ¿está? digo porque hoy si no sos una app parece que no existí yo en realidad lo que hago es ir y el valor agregado eso hace el balance hídrico hace un cálculo yo también tengo estaciones meteorológicas se meten los datos ahí y sale un valor perfecto pero también uno en el campo ve otras cosas que es lo que no tenemos que dejar de hacer nosotros porque si no vamos a ser muy fácilmente reemplazados por robots y apps y hay una gran generación de agrónomos pro apps que están muy bien que se usen las tecnologías pero tenemos que primero entender el sistema si uno entiende el sistema si uno sabe lo que busca entiende lo que encuentra entonces yo voy al campo y aparte de eso se hacen una serie de recomendaciones la app no muestra ahí pero tiene una serie de observaciones para agregar observaciones para agregar fotos antes no lo tenía pero que que hacía yo aparte de eso genera un reporte se genera también un grupo de consultas en este grupo de Bajo Río de esta empresa había 6 técnicos entonces cada vez que había que tomar una decisión se debatía mediante un grupo de whatsapp che que pasa que te parece no regamos no trasladamos no che porque no esperamos que bueno tiene 60% de probabilidad de lluvia de un 40 también a un 30 yo paso el reporte y le digo mire muchachos para mi y les va a pasar muchachos les va a pasar 1.800.000 veces vos vas a decir che para mi que rega ayer habría que haber prendido el equipo y viene el gerente y te dice vamos a esperar Mauro un tema clave de lo que estás diciendo es que ¿cuántas veces recorriste un lote de maní en tu vida? y no sé imagínate que estos lotes solamente en esta camión recorrí 20 veces así que el lote de maní qué sé yo no sé imagínate mi tesis empecé a trabajar con maní en uso y manejo de suelo cuando eras estudiante en el año 96 por eso lo que digo es el caminar el lote el verlo el ver el nivel de población de plantas que tenés el ver el nivel de malezamiento el ver el nivel de plagas es algo que no está acá ahí es cuando vos decís no acá a este cultivo por cómo está no vale la pena gastarle tanto o sí acá hay que gastarle mucho más de lo que estamos viendo bueno eso está queriendo decir él con claridad a mí me pasa a mí me contratan para varias cosas a veces son servicios hoy la verdad que por suerte existen muchos nichos de servicios pero por ejemplo con el técnico que está siempre el técnico a cargo de ese campo a mí me pasaba que un día vi arañuelas las primeras arañuelas yo qué hice no lo puse en la app podría haberlo cargado en la app saque foto qué dice el técnico lo llamé al técnico le dije che fulano encontré esto fíjate porque como viene el año puede explotar en cualquier momento y me dice tenés razón yo lo vi lo estoy viendo ahora lo había visto ayer él lo vio hoy entonces esas cuestiones existen lo que pasa es que no los contratan a mí no me habían contratado para hacer plagas me habían contratado para esto uno lo ve después va viendo una serie de cosas que uno tiene que ir resolviendo para que al cliente le vaya bien si al cliente le va bien a vos te va bien entonces me pasó este año en círculos de riego del norte que tienen problemas de alcalinidad tienen problemas de sodicidad tienen problemas de falta de nitrógeno y vemos deficiencias nutricionales en maní y nosotros siempre estudiamos que el maní no responde el fósforo no responde el nitrógeno no responde al pH no mentira entonces en lotes donde logramos controlar el pH bajarlo de 8 a 7 y logramos hacer aportes de nitrógeno importante y acidificar el suelo y desplazar un poquito el sodio bajar el sodio de 6 de 6,5 a 2,3 el maní florece de otra forma y el rendimiento fue otro porque si no que pasaba en situaciones como esa digamos estamos teniendo secanos que rendían más que los riegos en el caso del maní porque generalmente el riego en maíz en soja en trigo no tienen grandes problemas de alcalinidad de sodicidad etcétera etcétera responden a valores un poquito por encima de los normales en el caso del maní no entonces hay que ir resolviendo de forma integral más allá de que estemos especializados en un área yo particularmente como preguntaba Sebastián recién me gusta trabajar de esta otra forma una forma más personalizada porque creo que por lo menos los clientes o muchos de los clientes nos sentimos soportados espalda con espalda en un desafío común que es hacer que tengamos el mejor el mejor resultado bueno bueno gracias por responderme la pregunta no pude evitar chusmear la página de ustedes mientras daba la exposición en una parte y que tienen no no pero tienen un montón de cosas venden también elementos estaciones meteorológicas tienen servicio de red de todo lo que lo que hay acá a ver para digamos algo que te voy a agregar a estos digamos si vos me decís a mí qué sería lo ideal en ese campo sería tener una muy buena estación meteorológica con una red Lora donde podamos poner sensores humedos en suelo donde podamos donde hay campos que ya lo tienen ¿sí? hay campos que ya lo tienen ahora estoy por ampliar una red Lora en Chilecito y bueno también sería en este campo sería muy importante provocar sensores de presión que miden el nivel freático ¿sí? y sensores de humedad de suelo a distintas profundidades o colocar sondas que miden constantemente esa tecnología está disponible yo la tengo disponible y eso sería lo que deberíamos tener en los campos la primera etapa que yo siempre digo la primera etapa es esto lo que pasa que por ahí es como los celulares cuando yo era muy muy jovencito salían los primeros movimientos con unos zapatones así que valían como una casa entonces el que tenía uno de esos era Dios y hablaba con San Pedro bueno después de eso la tecnología al masificarse bajan los costos hoy están bajando los costos y hoy es posible con inversiones muy económicas a nivel de dólares por hectárea tener un sistema telemétrico que mida constantemente lo que pasa que vamos a ser honestos las empresas y los productores prefieren gastar 150 dólares en una bolsa de maíz y por ahí no gastar 5 dólares por hectárea en un sistema telemétrico que tenga las variables meteorológicas y edáficas e hidrofísicas online son tiempos evolutivos y la evolución ya va a cambiar eso Mauro ¿alguno otro que quiera preguntar? ¿no? 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 Bueno tengo otra para cortar el silencio ¿han hecho algún cálculo así o llevan un control de cuánto han eficientizado de agua de riego como como empresa ya que los manejan por ambientes? A ver el manejo por ambientes no es en todos los casos en esta yo puse este ejemplo porque me di el gusto con esta empresa me dejó hacerlo ¿sí? hay otras empresas que me sacan re que te contra cagando hablando maripronto porque no que pará que si tengo dos te digo porque gente en el campo me dice no que imaginarte que ahora en vez de tener dos lotes tengo cuatro lotes que tengo me dieron bueno ¿cuánto se eficientiza? y es difícil lo que sí te puedo decir que en la historia de algunos de algunas empresas que le hemos trabajado muchos años yo un día llegué a un campo estaba montando el sistema telemétrico una empresa grande un semillero y viene el que era el dueño del campo entonces me dice ah con vos tengo que hablar con vos tengo que hablar porque tengo un problema la empresa que yo tenía hace diez años regaba mil milímetros en el maíz después vino otra empresa y regó ochocientos milímetros el maíz y ahora con ustedes riegan el promedio de los últimos cinco años cuatrocientos cincuenta milímetros estamos hablando en Catamarca los altos y me dice el dueño del campo yo soy una empresa que vende riego imagínate que mis ingresos bajaron a la mitad ¿sí? entonces la eficiencia yo voy a contraponer la eficiencia son dos términos complicados eficiencia y eficacia yo prefiero ser eficaz en el cumplimiento del objetivo que es regar lo que hay que regar cuando hay que regar ¿sí? si son setecientos serán setecientos no me pasó nunca ¿sí? y si son trescientos son trescientos y si son ochenta son ochenta entonces lo importante de esto es tener una herramienta que te diga no perder el norte che estamos yendo a la catarata perfecto estamos yendo a la catarata si no cambiamos el rumbo nos caemos después que pasa no sabemos pero por lo menos una herramienta que te dice para dónde vas punto a ver si no hubiésemos regado sesenta milímetros más en el bajo del golpe seis y probablemente nos hubiésemos encontrado con un amarillamiento de cultivo hubiésemos perdido plantas la cuestión sanitaria estaba dando vueltas había esclerotinia capaz que se nos requete con el podio y esclerotinia lo que pasa es que no pasó otro año podría haber pasado pero este año no pasó por suerte por suerte no digamos se hizo un manejo para que eso no pasara digamos los bajos estaban reventados de esclerotinia y las lomas estaban como si nada entonces digamos son puntitos aparte medir la eficiencia en este sentido es difícil pero creo que sí podemos decir que tenemos justificado el 70 al 90% de los riegos claro por todos los datos que tienen también por lo que veía trabajan con muchísimos datos lo que pasa es que no deberían pasar a ver yo llegué ahí estaba trabajando en una estación meteorológica de un campo cercano yo dije no puede ser que este campo no tenga estación meteorológica a ver hay estaciones meteorológicas que te dan la ETO y valen 2700 3000 dólares dividí esos 3000 dólares las 700 hectáreas 3000 dólares dividió 700 dividió por lo menos 3 años que te va a durar es chau chifarito digamos en términos de producción y es un dato pesado bueno otro cliente que tengo en el norte de Córdoba nuevito que es otra a ver son cabezas y cabezas bioquímicos hace 10 años yo cargo de una serie de campos de cañuelu que son 3% de materia orgánica el lote que menos fósforo tiene 45 ppm tienen es una bomba de producir tienen riego yo le dije mire Nicolás me parece que usted debería con una estación meteorológica para tener el dato de su campo y no del que está acá a 20 km cuánto vale 2700 pasame la factura pasé la factura los 5 minutos me había depositado la plata yo me quedé esos casos pero así debería ser digamos vos no podés estar renegando por ejemplo si tenemos la sembrada me pasa con un campo grande un cliente esta mañana tiene para sembrar variable pero no tiene para hacer algunas aplicaciones variables de fertilización por ejemplo o es un río grande en Santiago del Estero conseguir una boleadora variable bueno se va evolucionando pero digamos tanto como para el riego como para como para la agricultura de precisión en general son grados evolutivos que tienen que ver con la racionalidad del dueño de la empresa y bueno y son prioridades y uno no se uno puede sugerir asesorar muy pocas veces nos toca estar del lado del que decide si también te va a venir un tipo y te va a decir hola Mauro como anda che hace un proyecto de riesgo como nos pasa en el B si es un proyecto de riesgo me dice che tengo dos presupuestos el equipo tal y el equipo tal ¿cuál compro? bueno mira me parece que por X Z tenemos que comprar tal listo fue y compro ese pero tenemos que tener un justificativo digamos hay que pensar o sea el justificativo puede ser desde la experiencia que te pasó que si yo no sé vos anduviste con un equipo X de marca X anduvo muy bien y otro muy mal esa es la experiencia y la otra es la cuantificación el que cuantifica gana ¿sí? y yo particularmente soy un pro medir todo entonces uy hay pocas plantas ¿cuántas? me pasa esto este año pasado bajo riego se hizo una recomendación de riego bien perfecto cuando voy a ver la recomendación de riego la recomendación de fertilización de M me di cuenta que después tenía mucho menos plantas de las que estaban recomendadas entonces viste por ahí después te queda el sabor amargo de que pusiste no sé yo le dije tira 330 kilos de urea los coloco y yo después le dije cuando fui a medir no había las plantas que necesitaban está bien ellos quedarían 125 la rendió 146 perfecto ¿sí? pero si hubiese habido un poquito más de planta en ese ambiente con riego con heno y bla 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 y hubiésemos estado más más cerca son pasos evolutivos y los que tenemos un alto nivel de ansiedad como yo tenemos un problema tenemos que controlarla y esperar que nuestro usuario evolucione ¿sí? por nosotros mejor bueno la verdad que desde ya mil gracias Mauro por tu experiencia por tu conocimiento por ahí a más de uno de los que está acá todo lo que le contaste lo tienen que vivir hay que yugarla pero bueno me parece que le suma a estos chicos que están terminando la carrera saber cómo funciona el mundo real en lo que estaba hablando de cómo funciona el mundo real así que bueno está Andrés Marra que ahora nos va a hablar sobre el tema de manejo de siembra de precisión con el sistema de precision planting así que no sé si queda alguna pregunta más si no yo tengo contacto de Mauro quien quiera está en la página que vio Sebastián también puede interaccionar con él así que no hay no hay problema por eso una preguntita rápida nomás muy cortita o sea la cantidad de superficies que tienen de riego que conoce en Córdoba o a nivel país qué cantidad de superficie cuántas hectáreas se riegan en el país claro claro están trabajando con esta tecnología que yo monitore con esta tecnología cuánto hay en general o cuánto hay con pivot central eso no sé claro claro con el sistema bajo riesgo no sé este último año yo particularmente vendí parte de una empresa me quedé con esto este año de haber sido yo solo manejé unas 3.000 hectáreas lo que pasa es que este sistema se ha abierto a asociados ¿sí? donde digamos por ejemplo vos el día de mañana tenés un cliente que tiene riego ¿sí? vos vas a poder usar esta plataforma pero el cliente es tuyo ¿sí? entonces la dinámica de la plataforma hoy por hoy es con asociados ¿sí? yo tengo por ejemplo clientes en el norte de Córdoba que es un cliente pero tiene varios clientes y lo maneja a través de la plataforma esa es un poco la idea se hace una capacitación para digamos multiplicadores son multiplicadores pero yo no pretendo que este sistema sea un sistema masivo no pretendo que sea un quilimo digamos si vos lo has escuchado por ahí yo no pretendo que sea una app que vos cargues datos que se yo y tenga que tener un millón de usuarios para después vender esa empresa que es una startup en no sé cuántos millones de dólares eso a mí no me interesa a mí me interesa tener técnicos asociados que podamos asesorar personalizadamente a la empresa o al productor ¿sí? esto digamos ha tenido distintos períodos ¿sí? fluctuaciones pero ha habido campañas grandes de 20.000 hectáreas en una sola campaña y ha habido campañas muy chicas en años muy malos de 2.000 digamos son fluctuantes ¿cuántas hectáreas se han monitoreado con este sistema? y este sistema lleva casi 20 años la verdad que no tengo la cuenta sacada pero pero muchas muchas y en muchos lados particularmente me ha tocado hacer caracterizaciones ambientales desde la Gita Salta pasando por Tucumán Juan Bautista Valverde y Los Altos Norte de Córdoba Centro de Córdoba Sur de Santa Fe Norte de Buenos Aires Bahía Blanca Sudeste de Buenagrencia no sé la cantidad de pozo que tengo hecha lo que tiene este sistema es que tiene una gran base de datos climática y de capacidad hídrica de los suelos la verdad la verdad me tendré que poner a recopilar como para decir que son tantas hectáreas no, no, bueno pero un número más o menos general gracias Córdoba riega cerca de 150.000 hectáreas y tiene un potencial de riego de muy ya 500.000 más o menos a partir de los estudios de acuífero realizados por la universidad como un dato general y tenemos un potencial de riego espectacular bueno gente Mauro mil gracias gracias y cualquier cosa que necesiten me contacten y mandan whatsapp teléfono no hay problema bárbaro vamos ahora a hablar con Andrés Andrés también es egresado de la universidad de la ciudad del repuerto como verán la universidad nacional del repuerto suele largar buenos ingenieros agrónomos al medio así que Andrés también es productor de acá de la zona en la zona de Sol de Mayo no sé si seguimos trabajando ahí en la firma y bueno ahora tiene es el representante para para el sur de Córdoba de la firma Precision Planting Andrés bueno gracias a todos por estar gracias Gabriel por la invitación yo me recibí en 2000 tengo un título ahí 2010 y largué con una empresa familiar de producción agrícola y después en 2015 me ofrecieron la posibilidad de empezar como distribuidor Precision Planting nosotros ya habíamos probado la tecnología desde 2012 y a partir de 2015 estoy como distribuidor de río corte y zona yo tengo la presentación ahí les voy a compartir vamos a cambiar acá bueno Precision Planting es una empresa estadounidense de Illinois que empezó con un productor de de Peoria de Trimont que empezó a ver que había cosas que no le gustaban de su sembradora entonces empezó a modificar partes de la sembradora para poder mejorar su siembra eso terminó una bola de nieve los vecinos le empezaron a preguntar para que le haga reforma etcétera y a partir de 2005 2006 empezó a modificar comercialmente sembradoras para mejorar la calidad Precision Planting se basa en que uno debe llegar al 100% del potencial de su lote y de su maíz entonces nosotros tenemos que lograr un 100% de potencial una espiga completa y una espiga por planta sería el 100% del potencial hay factores que van achicándonos esa espiga por ejemplo errores de espaciamiento mayores o menores nos pueden sacar entre un 10 un 20% de esa espiga fallas y dobles los dobles sacan un 40% del potencial de espiga la falla es un 80% en esa planta y tenemos situaciones de emergencia donde una planta emerge una hoja tarde con respecto a lo normal pierde un 50% de potencial y cuando emerge dos o más hojas tarde pierde totalmente el potencial de esa planta entonces nosotros a partir de que la sembradora en dos segundos pasa abre el surco deposita la semilla y lo cierra ese potencial de ese campo ya está marcado no va a haber ninguna otra pasada que mejore lo que hicimos en la siembra ¿qué causa este esta disminución del 100% de potencial? principalmente los errores de espaciamiento son mantenimiento y regulación de la máquina la falla y la doble también es mantenimiento y regulación y generalmente la emergencia la emergencia de su uniforme son decisiones de manejo la causa de los errores de espaciamiento son estabilidad del cuerpo de siembra problemas en las cadenas o los mandos la liberación de la semilla defectuosa y la entrega de la semilla con algún problema los errores de singulación es únicamente por el dosificador el dosificador es el único que de un pool de semillas de miles de semillas selecciona una y la deposita en el tubo de a una eso sería la singulación y los errores de emergencia son a causa de humedad de suelo oxígeno o aire dentro del suelo la temperatura de suelo que son todas las condiciones de suelo y el residuo nosotros vamos a ir viendo punto por punto como precision planting ataca a cada uno de esos problemas para darle la solución al productor ahora como es la pirámide del potencial de rendimiento desde la sembradora lo más importante en la siembra que va a afectar el rendimiento es la emergencia uniforme después está la simulación el espaciamiento y por último la población y acá voy a frenar porque Gabriel si no me va a echar del MIT no hablamos de población como cantidad de plantas por hectárea en este caso o sea estamos todos muy conscientes que si en un ambiente de 40.000 plantas ponemos 150.000 va a ser el factor que más afecta el rendimiento cuando hablamos de población en la pirámide de rendimiento es que si yo selecciono para un ambiente 70.000 poder sembrar 70.000 no sembrar 67.500 o 66.000 es la precisión con la que logra uno la densidad objetivo entonces todo esto para cada punto de estos precision planting tiene una solución que lo vamos a ver ahora para población tenemos un motor eléctrico que va dosificando surco por surco anexado a un dosificador para el espaciamiento la solución nuestra es un tubo de baja curvo que después lo vamos a ir desglosando para la cingulación es la eficiencia del dosificador y la emergencia uniforme lo atacamos de varias formas porque es un problema mucho más complejo primero barrastrojo el afirmador de semilla un cierre de surco y el control de la fuerza del cuerpo como primer punto nosotros a partir de 2015 tenemos un motor eléctrico que comanda los surcos entonces todo lo que están viendo ahora en la pantalla es reemplazado únicamente por un motor que va anexado al dosificado surco por surco entonces eliminamos los mandos mecánicos de rueda o los mandos hidráulicos para transmisión de de variable B-Drive es nuestro motor eléctrico se anexa al dosificador yo acá tengo justo un dosificador el dosificador se le saca esta placa y el mando se da en el engranaje la placa pasa a ser un engranaje y el mando de la siembra se le da a lo largo de toda la placa no te vemos sacala para la presentación un segundo si podemos sí después se los muestro al final se los muestro yo sí tengo los veo a las dos imágenes ah muy bien dale dale esto al eliminar todos los engranajes las cadenas los bolilleros bajamos el mantenimiento e independizamos todo eso porque cada uno de los componentes de la transmisión de semillas puede tener un error y ese error se va a trasladar a la siembra después tenemos un corte de sección individual surco por surco que nos va a hacer ahorrar insumos la dosificación variable en una máquina por ejemplo cuando te vas a salta hay máquinas de 48 surcos 36 surcos entonces si la sembradora la punta de la sembradora está en un ambiente y la otra punta por ejemplo un equipo riego si ponemos una densidad en un equipo riego y afuera en una máquina de 48 surcos 20 metros si uno dosifica con una sola densidad hay parte que va a estar con 90.000 plantas y otra parte con 60.000 pero la sembradora va a entrar hasta que no pase el riego va a seguir sembrando 90.000 entonces vamos a tener un ambiente de 45.000 plantas con mucho más densidad entonces la sembradora actúa cada surco pasa a ser una sembradora sola completa entonces la densidad se va a manejar surco por surco y lo que tiene también es la compensación por giro que acá se ve ven el cursor si bueno acá en la foto de arriba a la derecha se ve que cuando el mando es completo el surco interno va a sobre dosificar semilla y el surco externo va a subdosificar entonces el surco con B-Drive va a compensar surco según la posición de la sembradora acá se ven en las dos fotos un lote sembrado con mando hidráulico que maneja completamente toda la máquina el mando hidráulico y el mismo lote sembrado con motor eléctrico y fíjense la precisión con la que logra esa densidad que es lo que hablamos en la punta de la pirámide este es un caso del campo mío el lote de la derecha hay un alambre por medio lo separamos más el lote de la izquierda que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es una sembradora agrometal con mando a cadena y con rueda de mando o sea no tiene variable nada y fíjense la cantidad de hectáreas que yo solapo en ese lote es sobre dosificación de semillas y todas esas cabeceras van a rendir mucho menos porque en vez de tener 60.000 plantas van a tener 120.000 y acá tenemos el corte surco surco que llegando a la cabecera corta exactamente donde tiene que cortar acá tenemos un programa nosotros que calcula el solapamiento uno le selecciona el ancho de labor la dirección de siembra y el contorno del lote entonces estamos viendo que entre 2 3 casi 4% de de solapamiento eso es mayor uso de semilla y el rendimiento en esa zona solapada va a ser casi nulo acá algunos ejemplos corte por sección en soja corte por sección en maíz y en girasol bueno ahora cuando hablamos de espaciamiento que es la segunda la segunda parte de la pirámide el espaciamiento es lo que va a pasar o sea donde afecta el espaciamiento es desde que sale del dosificador hasta que llega al piso en ese proceso hay dos factores que van a afectar en la calidad de siembra el tubo de bajada la forma y si está roto o no el tubo y la estabilidad del cuerpo el tubo de bajada normalmente en sembradoras nacionales es un tubo de bajar recto el problema del tubo de bajar recto es que la semilla al final del tubo va a tener una velocidad igual a la velocidad de avance del tractor entonces cuando se encuentre con el suelo esa semilla va a rodar y si rueda más o menos nos va a cambiar el despaciamiento de semillas precision planting tiene un tubo con una curva esa curva imagínenselo como un tobogán y ese tobogán va a generar que la semilla salga expulsada hacia atrás aproximadamente 9 km por hora anulando la velocidad de avance del tractor por eso logramos con este tubo una calidad excelente de siembra por otro lado tenemos en el fondo del tubo tenemos un sensor que no es óptico es un sensor de masa que va a detectar según el tamaño de la semilla la falla y los dobles y lo que nos va a hacer es evitar que cuente tierra como si fuera tierra o palito como si fuera una semilla el problema del sensor óptico es que cada vez que se interrumpe el haz de luz va a contar una semilla entonces si tenemos un rastrojo muy liviano que se mete adentro del tubo el monitor de siembra se vuelve loco y va a sembrar va a marcar muchísimo más semilla acá van a ver un video que se va a ver los rebotes internos de la semilla cuando golpean el sensor de semilla que está mal colocado fíjense la diferencia entre las velocidades acá va a golpear la semilla y la semilla que viene después que no golpeó el sensor la va a pasar de largo y eso va a ser un error de espaciamiento eso es porque está el sensor de semilla está medio milímetro más adentro del tubo entonces cuando golpea la semilla va a tener un error pero nosotros el monitor lo vamos a ver como que está normal porque el efecto de reducción de la velocidad se da después del sensor y el segundo punto que marca el espaciamiento es la estabilidad o ruido del surco nosotros tenemos en la sembradora este módulo se encarga de todos los procesos del cuerpo de siembra va uno por cuerpo de siembra y adentro tiene un acelerómetro ese acelerómetro nos va a marcar en el monitor en un valor que se llama estabilidad que es la aceleración vertical de ese cuerpo si nosotros tenemos un lote que está disqueado que está bien preparada la cama de siembra por ejemplo la estabilidad del cuerpo va a ser espectacular si tenemos estamos sembrando soja por ejemplo en un maíz recién cosechado cada vez que agarra un tocón ese cuerpo va a saltar y nosotros vamos a ir viendo la estabilidad del cuerpo a tiempo real acá van a ver esto se vería esto es un programa de computadora pero en el monitor se ve exactamente igual a la izquierda donde dice SRI SRI es un valor de se llama seed release index que el índice de liberación de semilla es exactamente igual el coeficiente de variación nosotros a tiempo real en el monitor vemos coeficiente de variación y nosotros tomamos como óptimo que este coeficiente de variación esté abajo de 20 en el monitor a tiempo real a partir de 20 se pone amarillo ¿para qué? para que el operario pueda decir che me estoy estoy mandando una cagada voy a aflojarle o voy a ver qué pasa y este good ride es el buen conducir la buena estabilidad es la estabilidad que yo estoy hablando cuando sube del 90% está correcto entonces ¿qué puede haber pasado acá? es coeficiente de variación y estabilidad ¿qué puede haber pasado? esta parte fue un ensayo de velocidad entonces cuando vemos velocidad versus estabilidad podemos ver que estos datos están en millas porque el programa es americano están en millas o sea que en esta zona estamos sembrando a 11 kilómetros y medio por hora lo normal en 5 es 7 y medio 7 y medio 8 entonces estamos viendo que la estabilidad a 5 kilómetros dista mucho de lo que es a 10-11 y al tener este dato a tiempo real en el monitor uno puede ir ajustando velocidad para no disminuir esa calidad de siembra o sea nosotros en ningún momento decimos vos vas a poder sembrar a 2 por velocidad o sea vas a poder sembrar 10, 12, 11 va a depender mucho de tu lote yo en lotes propios conocidos yo he sembrado hasta 11 kilómetros por hora sin ningún problema pero tengo lotes también que se cosecharon cruzados se cosecharon para cualquier lado y que yo no puedo pasar de 8 o 9 pero bueno en el monitor te va avisando a tiempo real que tan desastre estás haciendo o sea es una decisión propia si yo quiero sembrar a 11 pero yo sé que el monitor me está acusando que la estabilidad está bajando yo les pongo un ejemplo una preguntita sobre eso que estás diciendo o sea que el tractorero en base a estos indicadores va regulando la velocidad de avance con bajar la velocidad de avance los indicadores mejoran solo o tiene que hacer otra acción más no no o sea esto en este caso de estabilidad y coeficiente de variación es únicamente por velocidad puede pasar que el coeficiente de variación sea una cuestión de ausencia de grafito por ejemplo uno de los componentes más grandes que mejoran la calidad de siembra es una mezcla de grafito y talco porque hoy el recubrimiento de la semilla maíz tiene polímeros por ejemplo en las máquinas tipo air drill tipo John Deere DB etcétera tenés un tanque de plástico un sistema de soplado la manguera de goma el dosificador de plástico y el tubo baja de plástico entonces ¿qué pasa cuando uno está con una campera polar se baja la camioneta toca la puerta y lo revienta patada con el tubo baja de lo mismo esa semilla que es chiquita se va a buscar a pegar al tubo por estática y nos va a empeorar la calidad de siembra entonces un insumo primordial hoy en los dosificadores de siembra es el talco grafitado ¿y lo agregan por fuera de la de la siembra de la semilla? claro uno se termina de cargar semilla y se espolvorea arriba entonces el talco es antiestático y va a generar una película que evita que se cargue de estática eso lo vemos normalmente cuando uno va descargando la bolsa de semilla que se quedan pegadas algunas semillas al plástico de la bolsa eso es estática y algo tan simple como eso nosotros lo vemos en el mismo monitor que empieza a subir el coeficiente de variación uno agarra en diciembre por ejemplo un ambiente seco y caluroso y el coeficiente de variación se dispara agregas talco grafitado y empieza a bajar entonces pero son son soluciones que la tenemos al alcance de la mano y en 5 minutos el operario bien entrenado lo soluciona ¿por qué? porque en el monitor esos datos están surco por surco y a tiempo real bueno nosotros tenemos un valor en el monitor que se llama cingulación ahora voy a pasar a explicar rápido qué cingulación normalmente no se usa con este nombre pero nosotros lo empezamos a imponer con este nombre la cingulación es que cada semilla ocupe un solo espacio de la placa o del disco por ejemplo yo acá tengo el disco bueno no me van a ver el disco de la sembradora tiene 27 orificios entonces el 100% de cingulación sería que cada vuelta de placa yo tire 27 semillas ese 100% se va a bajar cuando yo tengo fallas o tengo dobles entonces acá por ejemplo vemos acá un doble nosotros ahí estamos midiendo tenemos un aparato que se llama POGO que es una cinta métrica con un encoder que va registrando a medida que vamos haciendo las evaluaciones pos emergencia como fue la calidad de siembra de esa sembradora esto es como lo vemos en el monitor nosotros vemos las plantas rojas los puntos rojos son fallas las azules son dobles y los verdes son bien sembrados en este caso era un ensayo de calidad de siembra en esa placa en estas dos pasadas tenemos algunos agujeros tapados y algunos hechos con un taladro para lograr un 92% de singulación ya van a ver por qué es un 92% acá hay un ejemplo de un video espero que se vea bien este es un dosificador marca John Deere sin enrasador sembrando girasol en este dosificador la única forma de regular la cantidad de semillas o sea la singulación es con el vacío porque no tienen enrasador fíjense que hay dobles triples y semillas simples ahora el caso del dosificador el BZ que es el de precision planting el concepto es generamos mucho vacío que cada orificio sea ocupado por una o más semillas y después el enrasador va a tener cinco chances para desprenderse de ese doble acá si lo pueden ver este es el enrasador del dosificador entonces la placa va a venir acá y va a pegarle cinco veces a esa semilla para que la desprendan son cinco enrasadores y un orientador de semilla una de las investigaciones que están haciendo hoy en Estados Unidos es si vale la pena orientar la semilla y que todas las semillas caigan de la misma forma en el piso porque hay otro sistema que lo probamos en Argentina no está que elimina el tubo de bajada y lo reemplaza por una noria de canjilones que te deposita la semilla a la misma velocidad que avanza el tractor en el surco en el fondo del surco ahí voy a repetir el video para que lo vean pero fíjense como va eliminando los dobles del dosificador este está con baja velocidad el video y es una mezcla de calibres la idea de tirarla siempre de la misma forma al suelo es para que el embrión quede siempre para el mismo lado a eso se refiere en Estados Unidos hay 90 hectáreas hay un grupo de agrónomos que se dedican únicamente a hacer ensayos y uno de los ensayos que están repitiendo año a año es sembrando a mano pero orientando el embrión para arriba el embrión para abajo en varias posiciones de siembra para ver si se justifica o no realizar algo para que todas caigan en el mismo en el mismo punto claro eso lo vemos en cereales hoy en día por ahí cuando vos cursate no pero es importante cuando uno trabaja en alta densidad porque en función de para donde cae el embrión se arma la palma de la planta entonces la genética es capaz de por mejoramiento tener plasticidad foliar en la distribución acipuntal de las hojas entonces hay híbridos que se reacomodan porque se atira buzonan más que otros híbridos lo que estás diciendo a vos es bueno hacerlo con la siembra y no no requerir a las habilidades genéticas para que eso se ocurra claro el motivo del ensayo es para eso o sea ellos están sembrando 120 130 mil plantas en planteo de altísima de altísimo potencial pero a 76 centímetros entonces la distancia entre plantas es tan baja que si ellos pudieran acomodar la planta evitarían eso el reacomodo de las hojas claramente muy bueno bueno y después tenemos soja el mismo caso como se van reacomodando las semillas y va quedando una sola entonces nosotros tenemos una excelente singulación casos con dobles o casos con fallas lo que tenemos que lograr es el 100% de singulación precision plantas se fue ocupando punto por punto de la sembradora para tratar de lograr el 100% en cada en cada punto entonces acá tenemos dobles y tenemos fallas tenemos un doble acá y una falla esto tenemos que tratar de evitarlo y eso se evita con el dosificador nosotros venimos midiendo hace 5 años todos los años repetimos el ensayo y ponemos una placa que tiene orificios diferentes o sea tapamos orificios normales y hacemos orificios nuevos y logramos un 92% de la singulación que es un valor que nos dio después de haber investigado en todo el país con el pogo el aparato este es cuánto cuánto es lo normal en sembradoras de productores entonces nos dio nos viene dando que este ensayo es de Bengole del año pasado de 12.286 kilos a 11.766 son 520 kilos de diferencia por un 8% de singulación acá es como se veía son plantas normales plantas de falla acá hay que considerar porque una la ve más grande porque compensa pero acá deberían ser tres plantas y los dobles cuando tenemos dos plantas compiten mucho más entre sí y baja el tamaño de la espiga vimos en algunos casos por ejemplo que los dobles compensaban y rendían más que lo normal pero que pasa cuando tenemos esos casos quiere decir que estamos cortos de densidad en el ensayo este año hicimos un ensayo acá en Río Cuarto más de segunda y los dobles no daban más que los normales pero que pasa cuando íbamos al tratamiento de densidad la densidad de 95.000 plantas todavía no había llegado al óptimo entonces cuando uno ve dobles mucho más grandes que los normales quiere decir que el problema fue en la población y no en la singulación entonces una caída del 7,5 como vimos ahí fue una pérdida de rendimiento de 520 kilos por hectárea y equivale a 72 kilos por cada porcentaje de singulación perdida tenés que hacer ensayo de densidad creciente con esto si este año hicimos 65 75 y 95 y 95 fue el que más rindió pero bueno fue si nos hubieran dicho en noviembre que iba a llover como iba a llover hubiera aumentado 15 20.000 plantas en los lotes míos por lo menos seguramente y bueno estamos buscando esto esto está sembrado a 76 es una foto de Estados Unidos pero fíjense la distancia entre semillas que es bajísimo y bueno y para el dosificador nosotros tenemos un juego de placas por cultivo por ejemplo nosotros tenemos colza girasol soja pisingallo sorgo poroto etcétera maní algodón tenemos es una placa por cada por cada cultivo no hace falta más buscar calibre fijarse si funciona ir a la agronomía es una placa por cultivo como impacto vamos a empezar a hablar un poco de emergencia ya dejamos la parte de singulación espaciamiento y población y ahora vamos a ver la base de la pirámide el año pasado hicimos un ensayo en Bengolea y como medimos nosotros cuando empieza a salir la primera semilla de maíz vamos con banderitas de colores vamos cuando empieza a salir las primeras clavamos banderitas verdes ese día seleccionamos un surco y clavamos banderitas verdes vamos a las 24 horas clavamos en este caso eran rojas ahora clavamos amarillas y a las 72 horas o 48 clavamos las últimas banderas y después seguimos esas banderas hasta cosecha y que es lo que vimos en Bengolea las nacidas las primeras nacidas promedio de espío 250 gramos las nacidas dentro de las 24 horas o sea después de las 24 horas que vimos nosotros 181 gramos y las nacidas al tercer día en este caso no fuimos las 48 horas porque llovió pero 84 gramos esa es la disminución día a día de rendimiento y bueno ahí pusimos potencial en el gráfico 261 gramos que fueron las 5 espigas que más peso tuvieron o sea el potencial nosotros lo vimos ya acá y después fuimos disminuyendo el potencial día a día cuando fueron emergiendo las plantas esto es así como se veía cosecha estaban las banderitas la banderita es fácil esta está hecha con hierro con un alambrecito pero lo que hacemos nosotros es con palillos brochet con cinta aisladora de color y con no sé 100 pesos estamos solucionados y vemos emergencia esto es lo que vimos este año en Helena en un campo productor fíjense las rojas fueron este campo lo fuimos a visitar en B3 entonces marcamos con verde las plantas que estaban en B3 con amarillo las plantas que estaban en B2 y con rojo las plantas que estaban en B1 fíjense que una hoja tarde rindió tiene espiga mucho más chica y dos hojas tarde prácticamente no tiene espiga ahora ¿qué tiempo de retraso asumís vos que es una hoja de diferencia? en maíz primera nosotros vamos cada 48 horas ¿y 48 horas te explica una hoja de diferencia? no en emergencia hacemos cada 48 horas y cuando vamos después a lotes de productores o sea cuando lo hacemos como ensayo vamos cada 48 horas y ponemos los colores que sean necesarios hasta que no nazca ninguna más cuando vamos a visitar clientes vamos generalmente una sola vez y ahí sí vamos a ver hoja de diferencia la bibliografía en Estados Unidos marca que un cultivo bien implantado está dentro de los 12 grados de día que ahí sería que en septiembre los 12 grados de día probablemente sean 3-4 días y en diciembre sea 2 días claro yo lo que vi es que en siembras tempranas un retraso en la emergencia de 7 días te justifica una hoja y un retraso en la emergencia de 14 días te justifican las dos hojas con esas mismas pérdidas de rendimiento que me diste vos solo que eran 7 días y 14 días y en siembras tardías deben ser 2 días y 4 días básicamente claro nosotros por eso a partir de este año vamos a empezar a usar los grados de día y no el tiempo físico o sea no el tiempo o sea vamos a contar de 10 grados de día y ahí cambiamos la bandera porque probablemente si vamos en octubre y justo toca unos días lindos sea más chico también el intervalo pero bueno esto es básicamente lo que vimos este es Bengole del año pasado y este es en Helena de este año y coincido totalmente con vos Andrés en que la desuniformidad temporal provoca más pérdida de rendimiento que la desuniformidad espacial es así si genera menos impacto cuando uno lo ve o sea nos pasa si uno ve desuniformidad espacial es decir sembró remato pero después el entenderla de desuniformidad temporal es un poco más difícil porque la caña si la ves un poco más fina pero hasta que no te metes y haces el seguimiento anual de esa planta no te das cuenta del desastre que puedes lograr claramente porque uno un lote mal sembrado lo ves de la ruta pero un lote mal emergido y es más difícil aparte no hay capacidad compensatoria la que nace antes produce un poco más pero mucho menos de lo que pierde de producción la que nace después pero bueno la emergencia uniforme tiene cuatro columnas básicas vamos a ir viéndola una por una y cómo nosotros medimos para poder controlar una de las preguntas básicas nuestras es qué profundidad sembramos hoy y va a depender muchísimos factores el concepto que hay que llevarse es que hay que sembrar en las mejores condiciones que tenga esa semilla entonces en este caso es en Estados Unidos inventaron algo que mide la humedad hasta 20 centímetros de profundidad entonces este es un video de acá van a ver cómo baja la profundidad de suelo empieza en una pulga y media que serían 3 centímetros y baja hasta unos 6 centímetros yo no voy a poner el video porque va a pasar muy rápido pero fíjense que yo a medida que voy bajando la profundidad de siembra la humedad de surco se va uniformando hasta los 6 centímetros esto es humedad de surco entonces si nosotros largamos una siembra poco profunda de 3 centímetros y probablemente tengamos un fracaso alto en esta zona en la zona roja ¿por qué? porque tenemos muy baja humedad de siembra y a medida que nos vayamos profundizando vamos a mejorar esa estabilidad de humedad ¿cómo lo medimos nosotros? bueno a nivel laboratorio en Estados Unidos se hace así en una placa de Petri en un recipiente se va colocando un porcentaje de agua volumétrico y se pone tres días la semilla entonces en arena 2,5% de agua tuvo un 27% de ganancia de peso el número que se tienen que llevar es que la semilla de maíz necesita un 30% de su peso en agua para iniciar el proceso germinativo entonces acá estamos casi llegando al 30% fíjense que está en amarillo voy a volver a ver si se ve en la foto pero con un 50% de ganancia ya germinó y acá con 7,5% de agua quedó con poco oxígeno el suelo y se pudrió la semilla no llegó ni germinó en cambio en arcilla como retiene muchísimo más el agua las ganancias con 7% de agua recién llegan al 16% o sea que nosotros no podemos medir volumen de agua o sea contenido sino que vamos a medir cuando llega a ese 30% entonces nosotros en el monitor uno va viendo a tiempo real esto o sea cuando estamos cerca de 30 está en amarillo cuando está menos de 20 está rojo y cuando está arriba de 30 está verde ¿cómo lo medimos? tenemos un una una firmadora de semilla que se llama Smart Firmer que salió en 2017 empezamos a hacer las pruebas acá en Río Cuarto mide materia orgánica humedad de suelo lo mide como le expliqué más de 30 es que está correcto menos de 30 es que le falta temperatura de suelo capacidad de intercambio cateónico limpieza de surco y la uniformidad de surco la uniformidad de surco es cuán bien está hecha la B corta del doble disco metro por metro surco por surco mide esto entonces la segunda la segunda columna de la emergencia es la temperatura acá vemos una semilla estresada por daño de frío cuando tenemos semillas siembras muy tempranas vemos esto acá en Río Cuarto también y lo que estuvimos viendo es que sembrar con 15 grados promedio versus 20 grados promedio nos va a dar una ventana de emergencia de 68 horas a 21 o sea mejorando 5 grados de temperatura baja 40 casi grados de 40 horas de diferencia entre la primera y la última semilla nacida como medimos temperatura a tiempo real con SmartFirm tiene un sensor infrarrojo de temperatura que en el monitor vamos midiendo de tiempo real la tercera columna es residuo acá hay una experiencia que se coloca maíz con residuo son 6 plantas de semillas con maíz con residuo y 6 plantas en el suelo desnudo y que tuvimos con residuo entre la primera y la última 31 horas de diferencia y sin residuo tuvimos 10 horas de diferencia hay un grupo de agricultura en Estados Unidos que uno es David Hula que tiene hoy el récord mundial de producción de maíz que está en 600 bujel unos 300 quintales que la competencia es así ellos agarran un acre continuo y miden rendimiento de ese acre entonces ellos si ese acre de maíz no nació dentro de las 24 horas lo descartan o sea ya no le gastan más un mango para el para el concurso así que fíjense qué fino que están laburando por el tema de emergencia la smart la smart firmer y en el monitor va a ir marcando surco limpio en 100% surco limpio quiere decir que no hay ninguna que ese sensor no atravesó en ningún momento un pedazo de rastrojo dentro del surco y ahora yo les cuento una experiencia mía bueno en este caso es maquena fíjense que la parte de surco sucio que es rojo está abajo del 90% de limpieza tuvo 6% menos de emergencia de plantas que en el surco limpio y una experiencia mía esto fue en 2018 lo estábamos cosechando y empezamos a ver que había plantas como esta plantas con espías muy chiquitas como que emergieron tarde esta es la salida de la siembra del iPad de Philview y vemos que había zonas rojas y zonas más verdes yo en esa máquina tengo 6 barreras rastrojos que eran experimentales entonces es surco barrido versus surco sucio acá tengo en las espías de abajo son un surco limpio y las espías de arriba son de un surco sucio de nuevo en la salida del iPad podemos comparar los 6 surcos limpios o sea son 12 surcos porque son 6 6 de la pasada y fíjense que cuando el surco está sucio aumenta la desuniformidad porque esa V corta se forma mal y es justo en un bajo que viene de trigo este es un lote con riego que viene de trigo cosechado llovieron 25 milímetros y empezamos a sembrar los dos días o sea teníamos una condición de rastrojo húmeda que era un desastre para sembrar entonces ¿qué es lo que hice yo? busqué una cinta métrica fui a buscar entonces saqué un surco limpio y un surco sucio y tuve 18% de pérdida de rendimiento había sacado 9 metros entonces bueno vuelvo y saco 18 para ver si el error muestral me afecta eso y tuve 13% de diferencia de rendimiento entonces yo después me puse a sacar la cuenta este lote completo sembrado yo tuve un 22% de zonas con menos de 90% de residuo en 150 hectáreas con un rendimiento de 11 mil kilos cuando yo saqué la cuenta eran 65 toneladas y había perdido 9 mil 800 había dejado de ganar 9 mil 800 dólares si yo lo paso a precio actual 2021 me hubiera me estoy perdiendo 14 mil 800 dólares o lo que sería igual 822 por surco entonces en este caso me hubiera pagado los barrastrojos con creces en 150 hectáreas y y es algo tan simple pero genera un fracaso en lotes con mucha cobertura que es notable ¿cuántas toneladas diferencia en kilos? ¿cómo? ¿toneladas? ¿la diferencia en toneladas cuánto fue lo que perdiste ahí? 65 toneladas en 150 hectáreas harían dos cambios un poquito sí el tema del no uso de barro de rastrojo en condiciones de alto volumen de chala es un gran drama y más drama también Andrés allá en el sur cuando hacen maíz sobre maíz ¿no? sí yo este caso era un un trigo de 65 quintales bajo riego había llovido y bueno y lo que se marca todos los años es la cola de la máquina que con 40 pies no llegás nunca a distribuir el rastrojo de trigo para que sea uniforme nos tendríamos que preguntar si vale la pena equipar el rastrojo si son flotantes o fijos ¿cómo trabaja la cuchilla turbo? porque lo que normalmente pasa es que la turbo cuando está muy húmedo hace sándwich y mete rastrojo y el doble disco no lo puede no lo puede abrir el surco ¿cómo está la cobertura del lote? si tengo cola de máquina si tengo problemas con un cultivo cobertura ¿y qué humedad tiene el rastrojo? eso también es fundamental por ahí para meter más hectáreas empiezan a las 8 de la mañana y el problema es que a las 8 de la mañana no está seco el rastrojo y estamos metiendo todo el rastrojo y el doble disco no lo puede no lo puede sacar ese rastrojo y bueno por último el último pilar es la densidad del suelo nosotros desde Presion Planting lo atacamos de dos formas la primera es con el control de la fuerza descendiente este es un pistón se llama Delta Force el producto es un pistón hidráulico de doble efecto lo que puede hacer es empujar o levantar el cuerpo según la necesidad de los kilos que necesite ese cuerpo ¿cómo lo controlamos? nosotros tenemos una celda de carga es esto que imagínenselo como una balanza y recordando un poco de física yo sé que a ustedes seguramente no les gusta física porque se acuerdan de los profes es así cuando tenemos un planteo estático el peso del cuerpo sumado al actuador que en este caso acá dice resorte pero el nuestro es Delta Force es igual a la fuerza que ejerce es la resistencia del disco y lo que sobra va toda la niveladora o sea el concepto es este yo para clavar necesito por ejemplo 200 kilos entonces todo lo que yo le aporte al cuerpo que supere los 200 kilos lo va a recibir la niveladora el tema es que la niveladora no hace ningún laburo salvo evitar que ese tope se vaya a fondo y estemos sembrando a 15 centímetros entonces todo lo que sobre de ahí me va a generar a mí desgaste de buje desgaste de bolillero y problema en la niveladora lo que hace Delta Force es controlar que yo no pierda contacto con el suelo que es el peor mal y que tampoco esté pasado y esté empujando el cuerpo con 250 kilos de más a diferencia de otros sistemas Delta Force tiene una retroalimentación con la celda de carga y va regulando 5 veces por segundo esa presión de hidráulico para que no para poder lograr una uniformidad constante y lo que no hay que confundir es profundidad de siembra con fuerza descendiente o sea yo al regular profundidad de siembra yo le hago un tope y lo que me aseguro con esa carga es que ese tope siempre está a fondo entonces como lo medimos nosotros nosotros vemos en el mismo monitor un margen de fuerza que lo ideal es que esté cerca de los 45 kilos o sea el concepto este si yo voy con dos chicos y levanto el esfuerzo que yo tengo que hacer es nada más de 45 kilos y el contacto con el suelo quiere decir que si yo pierdo contacto con el suelo quiere decir que esa nivel ahora está flotando loca y yo tengo riesgo de que esa semilla no me quede a la profundidad de esa lo peor que puede pasar es tener mal contacto con el suelo y el extremo va a ser tener muchísimo margen que me genere una compactación del fondo del surco este es un caso de una máquina con resorte que tenía celdas de carga y fíjense como ellos no pudieron controlar en ningún momento la fuerza descendiente lo que me contaba el productor es que en la zona roja estaban sembrando a 4 o 5 centímetros o sea estaban pasados de carga ¿por qué? porque era fácil llegar a 5 centímetros y en la zona verde ellos bajaron a 7 para buscar humedad y ahí perdieron contacto con el suelo en algunas partes no se ve tanto acá la parte azul pero entre lo verde hay partes azules y eso es pérdida de contacto con el suelo este es un caso este es un campo mío que es un equipo un círculo de riego y yo tengo delta force entonces los valores que tengo en mi en mi monitor son dentro del rango de los 45 50 60 kilos que es amarillo y verde fíjense donde está el tractadorcito blanco hay una parte azul eso es porque se olvidaron de conectar el hidráulico o sea el sistema estaba con únicamente el peso del cuerpo y fíjense la precisión que yo les comentaba que la celda de carga incluso detecta las pasadas de la monotolva de la cosecha de trigo o de la pulverizadora yo no sé si se llega a ver pero se diferencian las dos huellas de la cosechadora o de la de la tolva y después toda la zona central del camino que está muy duro es donde se cargan los camiones entonces la celda de carga pierde contacto ¿por qué? porque el doble disco no llega a clavar acá hay efectos del contacto con el suelo en la primera foto hay una estaca todo lo que se ve a la derecha es 100% de contacto con el suelo y lo que se ve a la izquierda es una simulación de pérdida de contacto con el suelo y ahí bueno pueden ver en la foto en la segunda foto pueden ver que esa semilla fue sembrada 2 centímetros o sea por arriba de lo deseado y fíjense bien abajo que que hay una semilla suelta que no llegó a clavarse le voy a meter un poco más de pata acá se ven soja semillas fuera del rastrojo por pérdida de contacto y esto en trigo como se ve una simulación de pérdida de contacto con el suelo versus un 100% de contacto con el suelo esta es una experiencia que les cuento corta es una máquina con pulmones neumáticos pero sin control de esos pulmones o sea es únicamente inflado y en la misma máquina tenemos cero libras o sea cero kilos pérdida de contacto hay surcos con 30 kilos y surcos con 120 kilos dentro de la misma máquina esto es en helena y acá se ve en la foto cuando lo fuimos a ver tenemos plantas normales plantas emergidas tarde y fíjense las raíces de una una zona donde hubo compactación de surco y una zona donde hubo normal sin compactación 100% de contacto ¿cuánto representa cuando no podemos controlar la fuerza descendiente? esto es en Bengolea 11.520 kilos con 100% de contacto y cuando el contacto con el suelo baja al 70% cae unos 600 kilos que esto representaba el año pasado unos 24.000 dólares por dejar la fuerza descendiente librada a la suerte esto en Chivilcoy igual 10.200 contra 9.200 acá tenemos 1000 kilos este es el ensayo también de Chivilcoy en soja nosotros tenemos el naranja es Villegas el amarillo es Bengolea y el verde es Chacabuco es como afecta la fuerza descendiente y bueno ahí perdemos 240 kilos por hectárea por no poder controlar la fuerza descendiente bueno ahora vemos una parte tapado esto lo voy a pasar rápido el tapado los tres objetivos son sin cámaras de aire sin ranulado de cámara de aire que se genere una densidad de suelo óptima y poder nivelar la superficie que no queden bordos acá vemos como un surco lo vemos tapado pero cuando nosotros desenterramos la B no se llegó a colapsar entonces la semilla que esté ahí no se va a embeber normalmente con agua esta foto la saqué yo a un campo de un primo mío que en un suelo un poco más arcilloso en la sembradora le costó cerrar el surco el sistema que tenemos para solucionar se llama Furroforce y es un sistema que cierra de abajo hacia arriba rompe las paredes del surco y controla la densidad del suelo ahora van a ver un video de cómo funciona Furroforce Furroforce es es un cierre de dos etapas en la primera etapa colapsa el surco y la segunda etapa va presionando de abajo para arriba para cerrar el surco y ese sistema tiene un control por pulmón o sea que va regulando la carga con la que esa rueda de atrás va va frenando va aplastando el surco esto también funciona en el sistema de siembra directa André este año el año pasado se colocaron 150 Furro en Argentina yo lo vengo probando desde 2017 cuando era experimental y se le han hecho mejoras porque el problema más grande era la atorada con caña de maíz y se le han hecho mejoras para desfasar esos dobles discos y ya el año pasado ya no tuvimos más problemas con eso pero ya es un producto comercial ya ya lo tenemos medio controlado y lo que hace es que ese fondo ese surco ya no se encuentra más uno cuando va caminando es como si ni siquiera hubiera pasado la sembradora yo ahora ahí vuelvo a la a la imagen acá atrás se ve el sistema Furroforce tiene un pulmón neumático con un controlador y también una balanza o cel de carga que va regulando la fuerza de ese pulmón después tenemos hasta ahí ya atacamos todas las partes de la pirámide yo ahora les voy a mostrar dos productos uno es Emset que es comercial a partir del año pasado que es un sistema de dosificador para poder sembrar dos genéticas en una misma pasada o sea pasamos de hacer variable de población a variable multigenética es con un dosificador el dosificador el motor eléctrico y Emset que se llama el producto y ahora lo van a lo voy a explicar bien cuando vean el video o sea una tolva dividida un selector de semillas que va eligiendo el híbrido A o el híbrido B y un sensor de semilla que marca el nivel la cantidad de semilla que tiene ese dosificador entonces lo que podemos lograr es esto es haciendo una ambientación de lote es cambiar el híbrido de maíz o la variedad de soja a tiempo real dentro del mismo lote acá el ejemplo de la prescripción y como se vería una imagen de drone con los dos híbridos diferentes y el método de cómo funciona es así a medida que se va vaciando el dosificador el sistema le avisa que le abra el híbrido A o el híbrido B depende de la zona donde se encuentra el lote cuando se va vaciando sin le abre el híbrido B hay una pequeña mezcla por unos metros que lo que contamos acá en Argentina son 10 metros y después ya le empieza a dosificar el híbrido B o la variedad B entonces abre un mundo de posibilidades ¿por qué? porque hoy podemos hacer un planteo con un maíz plástico en la loma y un maíz de alto potencia en el bajo o diferenciar riego contra los corners de los riegos por ejemplo y visto desde abajo visto desde abajo la compuerta que va seleccionando ahí va abriendo un híbrido o el otro dependiendo del monitor como le va le va requiriendo para el área de sembrar ¿verdad? Bueno, ahí vimos todo esto Cómo impactó cada componente en la pirámide Entonces, población Espaciamiento, cingulación y emergencia uniforme Y lo que vimos en Argentina Haciendo mediciones de POGO todos los distribuidores Es que, por ejemplo, en Córdoba La cingulación normal que vimos Fue un promedio de 91,2% 91,1 El coeficiente de variación fue 38% Y el puntaje de nacimiento Nosotros el puntaje de nacimiento lo vemos como Plantas objetivo Y llevado a cosecha Es el potencial de espiga O sea, de las 70.000 plantas que proyectamos Un 88% llegaron a ser espiga Si nosotros hacemos un cálculo rápido Estamos perdiendo en promedio 520 kilos en cingulación 170 por espaciamiento 1.000 kilos por emergencia Y eso representa En Córdoba 500.000 toneladas de maíz Que serían unos 100 millones de dólares Por último, les muestro rápido SmartDev es un sistema De control automática de profundidad Que junto con SmartFirmer Va a ir buscando La humedad de suelo Para que O sea, uno se le selecciona El 30% de humedad de suelo Y si se queda corto Por ejemplo, una loma El sistema va a ir bajando Profundidad para lograr Para lograr La emergencia uniforme Por el tema Por la humedad de suelo Y por último Es algo que se presentó Que probamos este año En Río Cuarto Y se presentó este año Que es un barrerastrojo Con control de profundidad O sea, uno selecciona La cantidad de rastrojo Que quiere barrer Y con control Por pulmones neumáticos De la fuerza Bien André Estamos un poco Pasados de tiempo Ah, justo Vimos que se puede cambiar La calidad de siembra Un tema Que sobre todo En todos los cultivos Pero predominantemente En el cultivo de maíz Es crucial Que es una máquina De alta precisión Un sistema de alta precisión Para cambiar La densidad Por ambientes Y también vimos Y yo no lo había visto todavía Lo de cambiar La genética Por ambientes No sé chicos Qué pregunta Quieren hacer Aprovechamos Que estamos con Andrés En una parte Nombraste ahí Un implemento Que usan No me acuerdo Me parece que tenía Cuatro letras No me acuerdo el nombre Bien ¿En qué consiste Ese implemento? Eso es Un Epogo Es el saltarín De Estados Unidos Ese que van los chicos Con el resorte Le pusieron ese nombre Porque es parecido Es una tablet Con una cinta métrica De 30 metros Y un encoder Entonces nosotros Vamos con la tablet Y vamos poniendo Clavamos la cinta métrica En la planta 1 Y cada vez Que encontramos Una planta Le ponemos Si esa planta Es B1 B2 O B3 Entonces Al final De las 30 metros Te hace un reporte De calidad Post emergencia O sea Lo mismo que vimos En el monitor Pero sumado A la parte de emergencia O sea Ah bien O sea Ya invertía Como que medirías Desuniformidad temporal Si se puede decir Claro De su uniformidad De espacial O sea Corroborás lo que pasó En el monitor Y a su vez Ves qué pasó Después de lo que Vos tenés Como data En el monitor Eso lo usamos Lo usamos Para visitar clientes Y decir Bueno mirá El punto de partida Nuestro es este ¿Qué podemos mejorar Primero? Bueno Bien Y el tema También mostraste Ahí en una imagen De desuniformidad Bueno Habías mostrado Como unos parámetros Que van más Hacia Hacia que maneja El tractor Digamos O sea Depende mucho La calidad De esta siembra De que esté bien Hecho el laburo Por lo que dijiste Y Después también Habías mostrado Una imagen Que tiene como Un reporte Que te marcaba Estimo que es La desuniformidad Espacial ¿Eso te lo arroja El mismo monitor O cómo conseguís Esos datos? Sí El monitor O sea Al tener El sensor de semilla Estar al fondo Del tubo Lo que mide el monitor Es prácticamente Lo que pasa En el surco Nosotros Coeficiente de variación Tenemos una diferencia De 5% A lo que vemos Después con Pogo Por ejemplo Entonces Nosotros tomamos Como válido Ese 20% En el monitor Es el máximo Recomendado Entonces A tiempo real Ellos van a ver Singulación Espaciamiento Coeficiente de variación Y van a ver Todo lo que es Referido a fuerza ascendente Entonces Las decisiones Que va tomando El operario Van a afectar Directamente Con la calidad Y los datos Y los datos Que realmente Dice el monitor O sea Ellos Para mandarse Una macana Es culpa De ellos O sea El monitor Ya le está dando Toda la información Si los operarios Están bien entrenados No tienen necesidad De De seguir Con una cagada 20, 30, 40 hectáreas Eso es lo que vemos Nosotros O sea Si ellos Siguieron con un coeficiente De variación De 40 Por 20 hectáreas No es porque el monitor No se lo haya dicho Bueno Y termino con esta Que bueno Leía Que Hay algunas empresas Que están haciendo Lo que se llamaría Encapsulado De semillas de maíz Vos mostraste ahí Unas fotos De unas placas De como La de ustedes Digamos La que trabaja vos De Precision Planting No sé Qué opinión Me puedes dar de esto No me interioricé mucho Pero Tranquilamente Capaz que serviría Para tener Aún menos error Sí Yo mirá Eso se usa En maní mucho Que se Se hace un polímero Externo En maní Para Para también Proteger el tegumento Yo lo que veo Yo por ejemplo Nosotros hacemos Ensayo Con Con Decal Va a ser 10 años Que Nosotros en 2012 Tuvimos la primera Precision Planting Y después mezclamos Al final Mezclamos Todas las bolsas Y Y no hay problema De eso O sea Si vos me decís Bueno Yo tengo Un asembrador De placa Que necesito Uniformizar Mucho más La semilla Puede llegar A funcionar Pero en realidad La realidad Es que El dosificador El BC Este No tiene Ningún problema En sembrar Eso tipo De calibre Está Entonces capaz Que es alguien Para que Si ya Comprate Si tenés Esta tecnología Que tienen Ustedes Capaz Que es de gusto Pero para alguien Que tiene una máquina Normal Capaz Que ayuda Si yo Por ejemplo Nosotros tenemos Un banco De pruebas Y cuando Vas a Estados Unidos A hacer las capacitaciones Ellos te dan M&M Viste El rocle Te dan Gomitas De los ositos Te dan Poroto Mezcla Todo Y Los Singulas Perfecto O sea Es una cuestión De dos Tres Ajustes Nada más Y No hay Ningún problema Incluso Nosotros Hemos sembrado Los peores Calibres Con placa De piscingallo Y Llegas Al 99 Como 5% De singulación Y ya mejor Que eso No No bien Si Hay un tema También Ahí Seba Que Uno Con este Pelotizado Puede Vehicular Otras Cosas En la semilla Como Nutrientes Hormonas Insecticidas Fungicidas O sea Hay un Es un combo Entonces Si de repente Alguna tecnología De pelotizado Colabora Con la Mejor Emergencia O mejor Eficiencia De uso Todo lo que Estudiamos Nosotros De micorrisa Que se podría Vehiculizar así Aún Con un sistema Como precisión Plantin También podría Ser beneficioso No solo Por el calibre De las semillas Sino por El vehículo Que te permite Acompañar a la semilla Con eso Perfecto Perfecto Muchas gracias Y creo que Lo que habría que ver Ahí Es el tema De algún Reclamo Por Problema En la siembra Porque yo he tenido Clientes Que aplicaron Fertilizante En la semilla En la semilla Tuvieron Un fracaso En algunos Parámetros De siembra Y no le reconocieron Nunca Las bolsas De semillas Del semillero ¿Por qué? Porque aducieron Que ellos Manipularon El tratamiento Original Tendría que ser Un tratamiento Realizado Por el propio Semillero Sí Eso ya lo hemos Conversado Muchas veces Bien Queda alguna Pregunta Yo le tengo Que hacer un Mangazo A mi amigo Andrés Marra Me gustó Lo del Pogo Fíjate si me Podría ayudar A conseguir Una donación Para la cantera Mirá Mucha gente Me lo quiso Comprar Y no lo venden Yo Están desarrollando Una aplicación Que va a ser Sin Pogo Ah Está más fácil Entonces Es así Que lo paso No El Pogo Mirá Te digo Vale algo De 2500 dólares Y ahí Debe haber 5 o 6 En el país O sea No trajeron mucho Porque es algo Que se le dejó De la bola Dentro de Precision Es muy experimental Nosotros lo usamos Bastante Pero tiene sus mañas O sea Nosotros ya los conocemos Pero No es como Para liberar Porque me han pedido Varias empresas Para pagar Por calidad de siembra Y No los dejaron No me dejaron Ni siquiera vender Por el tema De que Suele fallar Hay que cambiar El rollo de cinta Es un ambiente Siempre de tierra Entonces por ahí Medio complicado Sí Ya esperemos la aplicación Que lo hace más fácil Bien Chicos ¿Alguna pregunta más? Sí Yo quería hacer Un comentario Una pregunta También Que bueno Justo ayer Estábamos viendo En la clase Que bueno Supongo que habrá sido Propósito también Para poder ver esto Ahora Que Por ahí Obteníamos Mapas de rendimientos Hacíamos una prescripción Y que a veces Después no teníamos Una sembradora Que Se adapte A realizar Esa prescripción Y bueno Y ahora vemos Que se puede Aplicar Algunas Tecnologías ¿No? Quería saber Qué tan Moderna Tiene que ser Una sembradora A la que se le pueda Aplicar esto Si se puede Allornar Una máquina Medianamente Por ahí No tan nueva Con esto Y si hay que Aplicar todo O algunas De estas Herramientas O si De pronto Aplicando todo esto Podemos reemplazar O evitar La compra De una máquina Sembradora nueva No sé Hasta qué punto Se puede Mejorar Una sembradora Medianamente Por ahí No tan moderna Buena pregunta Mira Tengo dos experiencias Mi máquina Personal En Carlota Es una 2004 Una Agrometal Va a depender Del modelo De la máquina Por ejemplo Agrometal Que es una de las más conocidas Son compatibles Del 96 Y tenemos Una experiencia Del distribuidor De tres arroyos Fue a un Chacaritero Compró una máquina Del 90 Y la equipó Completa Una máquina De 1070 Estaba tirada Para Se la vendieron Prácticamente Por kilo de fierro O sea Tenemos una lista De compatibilidades Y para máquinas No compatibles Precision Planting Tiene un cuerpo Completo Propio O sea Si uno Tiene una máquina No compatible Lo más importante De Precision Planting Es que Entra el tubo Curvo Eso es indiscutible Si en el cuerpo No entra el tubo Curvo No se instala Directamente Entonces Las máquinas Que no se les puede Instalar el tubo Curvo Se cambia Directamente Todo el cuerpo Por uno que Fabrica Precision Planting Pero nosotros Hoy El Comprar una máquina Nueva Es Recomprar Fierro Recomprar Hidráulico Recomprar Manguera O sea Hay máquinas Muy buen estado En el mercado Que pueden ser Equipadas por Un tercio De lo que vale Una máquina Nueva Una cosa Que también Vos mostraste Andrés Es que Él fue hablando De diferentes Accesorios O sea Hay un Paquete de mínima Y que Podés montar Y después Si querés Podés ir agregando Las otras cosas Así que ¿Qué costo Aproximado Tiene por cuerpo Andrés? Y Tenés De mil A siete mil dólares Lo que quieras O sea Es un escalón Es como dice Gabriel Esto es un escalón Es una escalera Empezá con el dosificador A más o menos mil Después le sumás El monitor Después le sumás El motor eléctrico Le sumás El Delta Force El Furfo O sea Uno Es un plan de inversión Y no es un gasto Completo En un año Y lo que tiene Es que El dosificador Va a ser compatible Siempre con el motor eléctrico Y el cableado Que uno ponga El primer año O el segundo año Es compatible Con el mismo cableado Del año cinco O sea Uno no tiene Porque lo que pasa Normalmente No Vos sabés que Ese monitor No te sirve Entonces tenés Cambio el monitor A los dos años O no Esos cableados Son para monitoreo Solo Lo que hace Precision Planting Es que La inversión Que hagas vos En el año uno No tenés que tirar Nada del año dos El año tres El año cuatro Sino que Se van complementando Excelente La idea es ir atacando El próximo peor problema Que tengas en tu máquina O sea Uno puede saltearse El dosificador Y poner delta force Por ejemplo ¿Por qué? Porque ese cliente Tiene El problema más grande Que tiene ese cliente Es el control de fuerza Y no es el dosificador Entonces uno no vende No vende por venderle Para que pueda llegar Al tercer escalón Sino que se puede saltear Esos pasos Y pasar directamente Al anterior ¿Y ese asesoramiento Lo brindan ustedes mismos Andrés? Sí Y después otra cosa Que estamos haciendo mucho Es mantenimiento Sembrador Estamos viendo Desastres de mantenimiento Que son inversiones Mucho más bajas Con mucho más impacto Económico Que el equipo Porque nos ha pasado Que instalamos Equipos de Tres mil dólares En máquinas Que tienen discos Gastados el año pasado Y por un disco De veinticinco dólares Falla todo el resto ¿Y cuál es la culpa Después? Y che No, y no anda tan bien O Sí, pero Pensé que era peor Y tienen bolillero De hace cuatro años Entonces El asesoramiento En la parte De mantenimiento De sembrador Está siendo muy grande Yo tengo Si después Nos siguen en Twitter O algo Hicimos una experiencia De profundidad real De surco El año pasado Hicimos Medimos 500 surcos Comparando La profundidad O sea Vamos midiendo En el galpón La diferencia Entre la niveladora Y el disco En todos los surcos Y hemos encontrado Sembradores De veinte surcos Con diferencia De tres centímetros De profundidad Siembra O sea Toda la misma La misma palanca De profundidad En la misma posición Y tenemos surcos De tres centímetros Y surcos de siete Entonces Con una regulación De Nos habrá llevado Tres horas Ya llegamos A una profundidad Uniforme En toda la máquina Sin gastar nada Pero son cosas Que La gente No las conoce Entonces Estamos metiendo Mucho foco En mantenimiento Excelente Muy bien ¿Alguna otra pregunta Chicos? Vamos a ver Dale Santiago ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes Muy buena La presentación Gracias Yo tenía Dos dudas Uno ¿Cuántos metros Demora En cambiar La densidad De un ambiente A otro? Si eso Lo tienen Cuantificado O es instantáneo Como el corte Por sección Sí El primer año Que vino 2015 Hicimos todo Esos ensayos Y pasar De 120.000 A 60.000 Es una planta O sea Nosotros venimos En 120.000 Bajamos 60.000 Y una planta Diferencia Ya empieza En 60.000 Porque el control Electrónico Del motor Es instantáneo Eléctrico No hidráulico Mecánico Buenísimo Y la otra Era ¿Cómo medían La materia Orgánica? ¿Cómo hacen Para medir La materia Orgánica? Eso Es así Hay un laboratorio En Preciso En Estados Unidos Que van Colectando Muestra De suelo Después lo pasan Por un sistema Que se quema La muestra De suelo Y dependiendo Los componentes Que surjan De ahí Van Haciendo Todo el mapeo De nutrientes Y mide Materia Orgánica Entonces Esa muestra De suelo La pasan Por un espectrómetro Que es El sistema Muy similar Que tiene Smart Firmer Después se la carga Con humedades Y se va midiendo O sea Se va comparando Diferente Muestra de suelo Hoy el algoritmo De Smart Firmer Tiene algo De 1500 muestras De suelo Inclusive Algunas de Argentina Que fuimos enviando A Estados Unidos Y yo lo que veo Yo lo empecé Probando en 2017 Yo lo que veo Que año a año La precisión Por ejemplo Uno va sembrando Entra al bajo Cuando sale De ese bajo Y vuelve En la próxima pasada Los solapamientos De cambio Materia Orgánica Son Perfectos Antes tenía Una demora De 5 10 metros Y quedaba Como desfasado El mapa Hoy ya Con la cantidad De muestras Que tiene El algoritmo Prácticamente Es perfecto Y lo que vemos Porque nosotros Los mapas De materia Orgánica Los vemos Altos Nosotros O sea Yo tengo Mapas Con 3% 2,5% 4% Que al principio Decimos Bueno Está mal Hay que Hay que Cambiar ese valor Pero en realidad Estamos Como dice Gabriel Estamos midiendo A 4 centímetros O sea Si uno ve El degradé De materia Orgánica Entonces ¿Qué hicimos? Empezamos A muestra A 4 centímetros Y nos daba Un valor Muy similar A SmartFeed O sea Estamos Estamos midiendo Justo En el punto Cuando Cuando vos Mezclás el suelo De los primeros 20 Bajaste al 1,8 Pero si Mediaba Más en cierre directo Y a nosotros Nos da 3 veces menos Por ahí Lo normal O sea Que estamos Diluyendo Bastante Y bueno Y capacidad De intercambio Cateónico También Lo mide De forma similar Es por comparar Todo El muestreo General de suelo De Estados Unidos Muchas gracias